Wey, ay cabrón, que... Ay, hablando del rey de Roma que viene y se asoma Wey, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, ¿hacían un video? Pero a mí me tocaba hacer videos Mira, si ya se van a dar sus pinches besos, yo mejor me largo Les voy a dar su privacidad, así que al rato ¿Qué pedo con este video? No sé, pero también me cagas Wey, se te acabaron las chelas Están a un lado del refri Ah A mí me tocaba hacer los videos, acuérdate A mí me tocaba, o sea, ya que llegué a los 400 ¿Ya llegaste a los 400? Sí, wey, es que... Yo llegué a los 100, yo quería hacer un especial Así como tú lo hiciste con la canción Ah, ¿qué te me llevaste a ti? Pues sí, cabrón Mira, ¿qué ha probado? Pues sí, yo no sabía Dices que llegaste a los 400 Sí, ya, ya ¿Y si hacemos una rola? ¿Una rola? ¿Y qué? Como la especial de 100 Haz de cuenta, nada más que esta vez yo de los 100 a los 400 Y menos rata Y menos rata Bueno, pues sí, vamos a hacerlo Sale ¿Todo bien? Eh, no, no, espérate tú, primero ¿Por qué? A ti te salen los coros ¿Y qué? A mí me vale chingada, madre ¿Qué no les vio? Dije, te salen los coros, un de abajo Ya que me encasquetaron Una vez más acabo de lograr Un hallazgo más de lo cual me recordarán Yo los 100 y el los 400 Yo sé que parece fácil pero es un reto llegar Gracias por ser mi suscriptor De nuevo agradezco en una canción Por su apoyo incondicional Lo llevo en mi corazón Gracias por ser mi suscriptor De nuevo agradezco en una canción Por su apoyo incondicional Lo llevo en mi corazón Gracias solo por haberme ayudado Por haberme apoyado en cada comentario Por ti somos 400 y subiremos más y más Simplemente gracias por quedarte y darnos like Y perdón solo por haberme olvidado Las series y los juegos que aún no he terminado Pero seguiré y avanzaré Y con temor acabaré Por los juegos de terror que yo me pasaré Y aunque yo no tenga una buena PC Siempre he mirado el frente desde que empecé Con mi amigo ni yo el vamos a crecer Yo los 400 de los 100 subiremos cada vez Todavía recuerdo aquellos momentos El tiempo pasa y pasa y seguiremos creciendo Cada uno de los videos que subamos al canal Es una sonrisa más que logramos provocar Una vez más acabo de lograr Un hallazgo más de lo cual me recordarán Yo los 100 y en los 400 Yo sé que parece fácil pero es un reto a llegar Gracias por ser mi suscriptor De nuevo agradezco en una canción Por su apoyo incondicional Lo llevo en mi corazón Gracias por ser mi suscriptor De nuevo agradezco en una canción Por su apoyo incondicional Lo llevo en mi corazón Ya llegaste lejos Ahora son 400 Recuerdas aquel especial que hicimos de pequeño Sin alguna pista de cómo se debe de iniciar Sin ninguna experiencia de cómo se debe de grabar No hubo un atajo Siempre arrancando el tajo Tratar de dar al clavo con un juego de antaño Quizás un Mario Kart Quizás una reacción más Mientras Yandere te persigue ¿Por qué no lo acabarás? Yo fui tropezando Pero fui avanzando Tanto luchar por años Por fin me sirvió de algo Si en su Son pocos Pero es un logro alcanzado Es difícil encontrar a gente Que le guste lo que hago La edición Cada canción Y los videos sin razón En play, video, click, los lyrics Los hago de corazón Un hobbit que empezó Con una letra en el cuaderno No me pagan Y aunque no lo hagan Yo lo seguiré haciendo Una vez más Acabo de lograr Un hallazgo más De lo cual me recordarán Yo lo cien Y en los cuatrocientos Yo sé que parece fácil Pero es un reto llegar Gracias por ser mi suscriptor De nuevo agradezco en una canción Por su apoyo incondicional Lo llevo en mi corazón Gracias por ser mi suscriptor De nuevo agradezco en una canción Por su apoyo incondicional Lo llevo en mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video